Somos Colegio Violeta Fuentes Carvajal, un establecimiento de dependencia municipal ubicado en el sector de La Estacada, comuna de Quinta de Tilcoco. Nuestra misión es formar estudiantes que desarrollen aprendizajes significativos en el ámbito académico, habilidades artísticas y deportivas, fomentando el pensamiento crítico y reflexivo con un alto nivel de expectativas personales para enfrentar la nueva etapa educativa. Nuestro colegio cuenta con un edificio de construcción sólida y moderna arquitectura. Contempla una sala para educación parvularia, nueve salas de aula regular, una sala para el programa de integración escolar, laboratorio de computación, laboratorio de ciencias, biblioteca recién implementada, gimnasio techado y comedor para estudiantes y profesores. Dentro de nuestras actividades extraculculares, contamos con talleres en el área artística y deportiva, que busca atender los intereses que tienen nuestros estudiantes y así permitir su desarrollo integral. Como colegio, estamos convencidos que los primeros años de educación parvularia son fundamental para su desarrollo futuro. Para ello, contamos con el apoyo de Fundación Oportunidad, quienes integran estrategias innovadoras en el área socio-afectiva y el lenguaje en los estudiantes. Con el objetivo de ampliar las oportunidades de aprender inglés en nuestros estudiantes, impartimos la asignatura desde educación parvularia hasta octavo año básico. ¿Qué es el nombre de esto? ¡Elema! ¡Elema! Si quieres saber más de nuestro proyecto educativo y ser parte de nuestra comunidad escolar, postula en el sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl desde el 11 de agosto hasta el 8 de septiembre. Si quieres saber más de nosotros, búscanos en Facebook como Violeta Fuentes Carvajal o en nuestro canal de YouTube, Colegio Violeta Fuentes C.